Se viene el equipo de Gago Ahí va Barco, que buena para Gómez Sigue Gómez y la lleva de Prepo Chila, si, Chila Gómez Evita que sea gol del otro Gómez De Elías, para Copetti, que va a ser Copetti Está de espalda, en quien descargan Lolo La tocó el arquero, no la tocó, si, si, si La tocó Armani, para Enzo Fernández Ahí está Enzo Fernández Señoras y señores, lo contaba hace un ratito Gambita a la torre, la inteligencia de Enzo Fernández El error de Piovi, de dejarla adentro Señores, saque de arco Bueno, Enzo Pérez le entrega la cinta a Franco Armani El capitán de River sale con una molesta Y le deja su lugar a Bruno Zucculini ¿Le gusta el arco o no le gusta el arco? ¿Le gustó el arco? ¡Gol! 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 De River, sí, sí, sí Le gustaba el arco Señoras y señores River 1 Racing 0 Gol de Barco Estas son las genialidades de los jugadores también Que tiene River Va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar Señora, sí, señores Otra vez le pega de afuera Simón Alcaraz Enzo Fernández Vino al centro Señora, sí, señores Se ha salvado la Academia Había ganado el chileno, ¿no? Sí, señor El chileno Díaz Se salvó Racing Tercera dentro del área Lo corre Auche Centro de barco Señora, sí, señores En dos tiempos En dos tiempos Se queda con la pelota Había cabeceado Enzo Fernández Se queda ahora Chiragón Para Sigali Lo corre Álvarez Alcaraz Entrega complicada de Sigali Estaba de espaldos Su compañero Señoras y señores Se viene de la cruz River quiere el segundo Gol 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 De River Sí, sí Del equipo de Marcelo Gallardo A quien no podés perdonar Le das un segundo A River y de golpe Se encuentra dos a cero Piovi Centro de Piovi Chancalay Que le da con zurda Incómodo Pero le da Dos a cero Centro Regresa Armani Lo bajaba Sigali Señoras y señores En la línea Sí, señor En la línea Otra vez el chileno Paulo Díaz Había sido Gómez Elías Gómez Miranda Pelota para Auche Rebote Chancalay Señoras y señores Saque de arco Para River La había hecho muy bien Muy bien Gabriel Auche Se salgó otra vez El equipo de Gallardo Aquí la tiene Auche Copetti Gol Gol De la Academia Solo sí apareció Copetti Gran centro A la derecha De Auche Señoras y señores Descuenta Y lo merecía Descuenta la Academia Estuados Actuaciones Tal De El Centro Y Al Chancalay